Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio más de este fabuloso titulo Y bueno, estamos aquí con la cerda chicos, ha sido el asesino que me he comprado finalmente Estaba entre Leatherface, Michael Myers o la cerda y al final opté por la cerda chicos Bueno, este asesino en si que nos da? Este asesino nos da la habilidad de tomar una decisión Que esta habilidad básicamente nos deja un efecto de vulnerabilidad cuando descuelga a una persona del gancho Nosotros tenemos que buscar la persona que descuelgó para que así la bajemos a un golpe Luego, tiene una habilidad de básicamente analizar el aura de los supervivientes cuando activan un generador Y después tienen la habilidad de... hay otra habilidad chicos que no me acuerdo cual de todas esta vez A ver... no me acuerdo muy bien cual era la otra habilidad pero en si era una habilidad chicos que... Ah vale, es esta, supervisión Debloquea la capacidad de percibir auras, los generadores que se están revirtiendo se iluminan con aura blanca Cuando revirte el todo el aura se vuelve amarilla durante 12 segundos Básicamente esto nos dice cuando hay alguien reparando Cuando nosotros vamos a destruir un generador Nos alejamos un poquito y vemos nuevamente Y si están en amarillo pues significa que están reparando de nuevo Y así básicamente nos optamos a volver Y bueno, vamos a... la cerda tiene en si como... Como su poder es básicamente las trampas de osos invertidas Que estas trampas solo explotan cuando... O sea, se activan las trampas de osos invertidas Y el superviviente tiene un temporizador para quitárselas Y obviamente hay cajas de puzles de jibsau para sacárselas Pero el tema es que... Que estas cajas o estas trampas para osos invertidas Se activan cuando alguien activa un generador Cuando alguien repara un generador, ¿sabes? Y bueno, aquí tenemos la habilidad esta de... De reducir ligeramente el tiempo de carga de los ataques emboscadas Y voy a aumentar esto para aumentar una máscara más La cerda en si viene por 4 cajas por defecto O mejor dicho 4 máscaras de trampas para osos invertidas por defecto Vamos a aumentarle una más Para que sean 5 y así podemos tener un poquito más de control en la partida Y vamos a aumentarle... Venga, ¿qué más le podemos aumentar? A ver... Ah, es que no me sé muy bien el nombre de los mapas Así que no me voy a arriesgar Vamos a aumentarle en malicia Venga, vamos a aumentar algo de 75% de puntos en malicia Y pues nada, gente, en sí La cerda es un asesino que tiene la habilidad esta emboscada Que nos permite acercarnos sigilosamente a la primera ataque Y bueno, la verdad que no está nada mal, ¿sabes? Porque en sí puedes asegurar un golpe Y pues nada, por ahí el superviviente es noob y se pone nervioso, ¿sabes? Bueno, gente, estamos aquí, estamos en este mapita La verdad que este mapa está bastante... Eh... Se puede decir que está bien porque en sí hay hartos árboles Y podemos escondernos de los supervivientes fácilmente Pero se puede decir que a larga distancia nos pueden ver fácilmente cuando vamos agachados Pero bueno, ya estoy con el modo emboscada activado Vamos a ver si conseguimos pillar a alguien Vale, empiezan desde allá Bueno, vamos a activar aquí el modo emboscada porque están bastante lejos Vale, mi ruina está ahí Bueno, no sé si mi ruina está bien escondida, la verdad Bueno, la hemos agachado a partir ahorita Loco ¿Pero qué están haciendo, hermano? ¿Se acaban de liberar? Hombre ¿Están reparando? Vale, creo que me vieron, ¿ah? Vale, vale ¡Ostras! ¿Vas malagueado, hermano, tú? ¡Lol! ¿Vas malagueado ese men, hermano? Mira, 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 mira eso Vale, amigo ¿Estás malagueado, hermano? Vale, le acabas de liar Vale Este men va malagueadísimo, ¿ah? Vale, hay una nea ahí Loco, este men va con harto lag, ¿ah? Vale, primera trampita Vale, este men Venga, te ganas un golpe de gratis Hombre Todos van con lag, hermano ¿What? ¿Pero qué? Loco Todos van con lag, hermanito No soy yo, o sea, yo no soy A mí nunca me pasa esto ¿Pero por qué todos van laggeados, brother? Hasta la nea, tú Que ibas laggeadas No soy yo, ¿no? Ojalá que no sea yo Porque si no Vaya telita, ¿no? No, no creo que sea yo Porque en ese caso Yo sería el que estaría perjudicado, ¿no? Porque ahí le di al tipo ese en el aire Esa poca palabra O sea, no creo que sea yo Vale, tenemos acechador de ciervos Para eso, perfecto En caso de que no se quiera escapar Venga, ponemos otra trampa más Y bueno, ya con esto Hay que vigilar Los generadores, chicos Porque si no Vigilamos los generadores Se nos pueden escapar Vale, lo acaban de liberar Vale, vale Ah, venía Tiene un gancho aquí abajo, loco Pero no sabía que existía Este gancho, la verdad Vale, hay que ir a las cajas de puzzle, ¿no? Venga, me da igual Venga, me da igual si reparan Hay que ir a las cajas de puzzle Y tengo la habilidad de maleficio O más o menos dicho De vulnerabilidad Para que haya descolgado Está aquí, ¿no? Vale, no, no está aquí Vale, hay que ir a buscar Las cajas de puzzle Perfecto Venga, yo creo que habrá ido Hacia allá Voy a echarle un pequeño vistazo A la ruina Mira, la Claudette Ah, vale, mira Se me activó la... Toma una decisión Al final, Claudette fue la que... Ih, se sacó la trampa Al final, Claudette fue la que La había descolgado al tipo Pues nada Ahí está Toma una decisión No nos salió nada mal Vale, tenemos de nuevo Toma una decisión Ah, vale No la tenemos porque Estábamos muy alejados Vale, los veo por ahí Es la NEA La NEA tú Ih, casi Vale, a la NEA Vale, NEA Va el palé Vale, se pone nerviosa Se pone nerviosa Loco, y la NEA Vale, vamos a ir a buscar Al men este Que se está quitando la máscara No han reparado aún Vale, aquí está la NEA Vale, perfecto Vale, me voy a guardar máscaras Me voy a guardar máscaras No es bueno gastárselas así Todas de golpe No es bueno, ah Vale, tengo un gancho acá Perfecto Acaban de liberar a la otra Venga, hay que vigilar Las cajas de puzle Ah Vale, no se la han conseguido sacar aún Venga, vamos a vigilar Las cajas de puzle Perfecto Lo malo es que todavía No se la han activado Porque Está la Cosa Están Están No han reparado Aún eso es bueno Pero Es buen combo La verdad Rubina con Cerda Porque en sí No vas a poder reparar Nunca, ¿sabes? Nunca vas a poder reparar Porque, o sea Si los asesinos en sí Si le metemos presión y tal Pues le va a costar Vale, tenemos Toma una decisión Vale, no, no tenemos Toma una decisión Venga, vamos a ir a por NEA Vamos a tunear un poquito Solo un poquito Vale, hola NEA Estás muerta NEA Chao NEA Vale Aún siguen quitándose las máscaras Hombre, no estoy revisando bien los puzles Eso sí Eso es malo, ¿ah? Necesito los puzles, gente Necesito revisar los puzles Porque si no Se van a quitar Y eso Va a hacer que la partida no se pare Hombre, pero habrán notado Que la partida en sí Está bastante parada O sea, no han reparado nada Ahí, 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 acá Ahí, 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 acá Aline, ahí, acá Ahí, 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 aquí Vale, lo veo, lo veo Creo que es Johnson Acaban de sacar a la NEA Vale, mírala Es Claude Vale, perfecto Le conseguimos dar Se pone nerviosa Vale Buenísima jugada, Claude La verdad que ha sido Una jugada muy buena Hombre, pero creo que había dos aquí O me hizo la sensación Vale, se desconecta tú Venga, vamos a por esta hora Este de aquí está muy tranquilo ¿No? Vale, acá han destruido mi ruina Y chungo Vale, no, no, no era chungo No era chungo Vale, 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 vale No hay palea Perfecto Y se metió justo en el No le voy a poner trampa aún Porque no ha reparado nada Loco, que es esto Vaya tunda, ¿no? Es que la asesina esta es muy buena Chicos, cuando sabes Controlar bien el juego Es muy buena Lo malo es que se han sacado Una máscara Lo malo es que se han sacado Una máscara Y han destruido mi torten Pero para que vean Que ya murieron dos O sea, ya casi Hay uno muerto La otra ya murió Se desconectó básicamente O sea, que este asesino En sí, si lo sabes usar Cuesta, ¿ah? Cuesta, chicos Vale, hay que tener en cuenta De que hay que Buscar las puzles Perfecto, no se ha conseguido Sacar la máscara aún Alguien aquí Vale, tenemos a Johnson Este men sigue con la máscara Vale, este me interesa Ah, no quiero que se la quite Vale Un paleo menos Hombre, yo que tú Tomaba la ventana Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Está con lag, hermano No sé si soy yo Vale La ventana Venga Vamos a ir por la derecha Lo veo, ¿ah? Vale, el otro El otro Se va a morir el otro, loco Vale, creo que Y ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vale, usó chungo, ¿ah? Creo Creo que usó chungo O es que el lag le ayudó ¿Vale? Ese sí fue bueno Vale, 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 vale Vale, yo creo que esto Está ganadísimo, ¿ah? Hay uno con máscara Es este men Vale Loco, vas muy lagueado Es que no se puede jugar así, loco Venga El que va tan lagueado, hermano Que no le puedo dar, o sea Vas muy lagueado, hermanito Vas muy, pero que muy lagueado Vale, la pregunta es ¿Dónde estará la otra? Vale, va a tener que venir A la otra le tengo que poner Una máscara así O sí, tengo dos máscaras Dos invertidas Eso puede ser Esto puede ser Se puede decir que esto es partida, ¿ah? No hay que confiarse, pero Porque me pueden reparar Entre los dos Hombre, creo que es imposible, ¿ah? No sé dónde estará la otra La otra está rusheando, ¿ah? Lo más probable Creo que es Claudette Tengo que ponerle una máscara Y ya con eso ya Aseguro la partida Le pongo trampa Y vigilo las cajas de puzzle, ¿ah? Vale, aquí está No me deja marca, loco Vale, perfecto Lo descuelga Bien, bien, bien Se va a dirigir a la caja de puzzle Lo más probable Lo más probable es que se dirija A la caja de puzzle Vale, está aquí No llega al palé Pensé que iba a usar palé Ah, creo que no había por la B Loco, es que vas muy lagueado, hermano Vas muy Pero que muy lagueado, ¿ah? Es que vas demasiado lag, hermano Vale, este está muerto, ¿ah? Bueno, yo, gente Esto es partida, ¿ah? Esto es partida segura, chicos Venga Queda uno Ya Yo que el último se rendía, chicos Bueno, ni tan mal, gente Partida muy buena con la cerda Gente, no me han reparado ningún generador O sea Vale, mírala Vale Eh, eh Block Body block Vale, me la hace Vale, perfecto Bien Bueno, gente A ver Tengo gancho cerca Creo que no tengo gancho cerca Y debí ponerle trampa Ah, no, sí Tengo gancho cerca Pensé que no tenía gancho cerca Vale, de todas maneras No forceque Bueno, gente Partida ganada, chicos Ni tan mal, gente A ver Ha estado bastante bien, ¿ah? Hemos sufrido bien Dominar a los asesinos A los supervivientes Así que GG, gente Muchas gracias, de verdad, gente A todos los que se han quedado Hasta esta parte del video La verdad que ha estado bastante bien Ha sido una muy buena partida, gente No nos lo podemos negar Venga, aquí tenemos rápido esto Vale, perfecto, gente Bueno Ni tan mal, chicos Asesinos de espiedad Nadie ha escapado Bonificación de abandono Y sacrificio, gente Guau Yo creo que pudieron haber Hecho algo más La verdad, estos supervivientes Porque eran buenos O sea, algunos Uno, tres por lo menos Eran buenos El que se desconectó No era nada bueno Vale, perfecto Subimos de nivel Bien Y fuimos los mejores Evidentemente de la partida A ver que tenían Todos tenían Autocuración Tenía chungo El Johnson S Tenía chungo Encima que iba lagueado Era rango 9, loco Y de ahí Agilidad Tenía lanea Tenía empatía Vale, irrompible Con razón Me detectaba Esa chica me detectaba Cuando yo me acercaba Con razón Ah, no, no Esta es la de estado agonizante Pensé que era la de la otra La que te La que te avisaba, ¿no? Pero bueno, chicos En fin Espero que les haya gustado Ha sido un Un gameplay bastante bueno Hemos conseguido quedar Invictuoso O sea, hemos O sea, ningún generador Me han hecho O sea, pero es que claro Ruina con Con CERN Es bastante complicado Pero bueno, gente Yo me despido Meta de De 20 likes Para más Dead by Daylight Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chicos Adiós